Sí, te recibimos bien. Se viene todo lo que nos está dando Le Bon Kennedy, nuestra querida Le Bon Kennedy, amiga de Bendita, que sigue con Quilomo, se sigue peleando con todo el mundo. Ojo con Le Bon Kennedy, que mientras espera que la justicia estadounidense dirima sobre su verdadera identidad, tiene este tipo de peleas. Entonces, dice nuestro productor, habla del choreo, les miente todo nuevamente, trata de gorda a la del supermercado, que es un tonel, después le ponen un mensaje de Adriana Junco que la mata, se cruza nuevamente con la torre, dice que Gambetita es cornuda, que los chinos se hacen sopa de ella porque es un murciélago. Le manda saludos al hijo de Alberto. Le Bon Kennedy es un murciélago. Ojo con Le Bon Kennedy, que no tiene nada que perder, entra al estudio y le pega un corchazo a Janina de la Torre, todo en vivo, ¿eh? Yo no jodería mucho. Vamos a ver el informe, porque como dijo el filósofo Ivo, doma dos son cuatro, la tierra redonda corta la hoja, mirá. Y Bon Kennedy sigue dando que hablar, doña, y el gran circo romano lo sabe. Por eso le tiran una cámara y un micrófono adelante para hacer las delicias de la amable teleplatea, ¿visteis? Eso siempre y cuando no termine privada de la libertad, si se confirma que efectivamente se choreó un queso cremoso, aunque ella afirma que solo morfa queso bril, que al ser más caro aumenta la pena. Fue manera de enterrarse solita, pobre Le Bon, ¿no? ¿Cuánto tiempo más se dará? 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 ¡Se equivocó! Este no era el tape, era otro. El otro día nos contaba, Libón, querida. ¡No nos olí bien! ¡Dale, ponelo, pelocudo! Que había un problema por parte de los gerentes con vos, que te hostigaban. ¿Por qué le contestan? Hay un problema ahí. La esposa del gerente, que es un camión literalmente de 200 kilos. ¿Qué? Que es un camión literalmente de 200 kilos. ¿Cómo puedo creer? Tiene un marido que creo que es mucha arena para su camión. Y creo que la señora está con un ataque de ira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Ya me golpearon adentro del supermercado. Un día fui al super y saltó la señora rellenita, la vaca voladora. No entiende, o no le da la cabeza, no sé. Yo quiero saber dónde está el colectivo de actrices por violencia de género, porque me molió a palos adentro del supermercado. Johannesburg. Y la cosa no termina acá. ¿Qué pasó con los productos? ¿Los llevabas en las carteras? ¿Te olvidaste que te los llevaban? Yo no tenía nada en la cartera. A veces es necesario recurrir al pasado, digamos, para entender el presente. El personal policial prosiguió a demorarla, es esa imagen que estamos viendo ahí, secuestrándole en el interior del bolso de la imputada. Escuchen y graben esto. Dos quesos cremosos. Bueno, este, seguimos. Escuchame, Angelito. Yo queso cremoso no como, yo como brío nada. Hablando de chetos. Viste que los quesos tienen arriba como una alarma. ¿Rasqueteaste la etiqueta? ¿Lam? ¿Vos rasqueteabas la etiqueta? Hola. ¿Cómo me rasquetearon que esos chicos fríos? ¿Ustedes realmente creen que soy una hombre? Sí, sí. Hace más de 20 días que me viene hostilando y me grita. ¡Ándale aquí, chabón! Cheta, macrista, gringa de mierda. ¿Se quedaron con C? ¿Quieren más? ¿Se está diciendo gorda la señora del supermercado? No, yo se estamos tratando de... A ver, ¿qué querés que tenés un tanque australiano? ¿Qué querés que tenés un tanque australiano y no ser chorra? ¿Cómo te quedó eso? Bueno, pero que se encarga en cuestión de peso. ¡Mala ola! ¡Mala ola! ¡Basta! Tengo más denuncias en tu contra. En este caso es... No sé si la conoces a Oriana Junco. ¿Se iba a armar un quilombo? Bueno, te dice esto. A mí, esos dos malhechores. Porque son dos malhechores. ¡Oveja descarriada eres tú! Me estafaron un montón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le cámara, no? Cuando yo estaba en pareja con Alejandro. Y bueno, ahí hacía todas las parrots. ¿Qué le estafaste? Son dos ladrones. Son dos ladrones. ¿Y ella no cuenta cuando venía a buscar plata a mi casa para Merca a las cinco de la mañana? Sí, porque yo vine un día borracho, vine un día re loco y le pedí plata porque quería salir y quería seguir tomando. Yo no le voy a dar cámara a este señorito. No entiendo, señora. No, ya me voy a ver. ¡No sea discriminadora! ¡No lo puedo vivir! ¡Cállate, querida, porque empiezo a hablar de tu amante de la flía! Perdón, no sabía. Me metí en un quilombo impresionante. ¡Ah! La señora tuvo que pagar un precio para estar sentada con Ángel de Brito. Muy poca plata. ¡Amo que seas tan patética, tan marginal, tan cartonera! Tienes un representante haciendo una colecta para que puedas comer. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Y chino se ven, querida? ¿Qué cosa? Hacen sopa de bosa, ¿ves? ¡Chino, no me come esto, cosa! Porque tenés carita de murciélago. Me gustó que me digas... ¡Ala, la, 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 Batman! ¡Qué encorrudo que era, pobre gambetita! Escuchame, escuchame. Esta está al revés. Sos una pobre mujer. Esto me, esto me enerva. ¡Ay, se volvió loca la yegua, mira! Ahora les digo una cosa. La podrán encerrar y todo lo que quieran. Lo que no van a poder es cerrarle la boca. Porque a la hora de confrontar otra que munición gruesa, te tira con misiles nucleares, te tira. ¡Livón, Livón, qué grande sos! Escuchen, escuchen. Quiero mandarle un beso muy grande, que me está mirando en este momento. ¿Quién, quién, quién? Al hijo del presidente, a Disney, que es mi amigo. ¿Es amigo tuyo? ¡Love you! Observa. No, por la me acabo de pegar encima. Amo a Livón Kennedy, soy tan tipo de... Desde siempre, el poder de que nadie propiede a hacer la tele, no es un ser increíble y nadie adiós. Yo estoy como decía, amo a Livón Kennedy. Igual me encanta. Le envidio su pronunciación en inglés. No está bueno eso que hace de decirle, de atacar a la dueña del supermercado por su peso. Eso no está, no es correcto, no coincido con eso. Lo que pasa es que ahora se armulió barba, porque dice que también es un niño con los que le alquilan en el departamento, porque dice que la estafó la inmobiliaria y ahora está en un juicio con la inmobiliaria. Ah, pero no es propietaria ella. Así que en cualquier momento va a ser homeless, ojalá que no. No, no, es homeless, homeless, homeless. Alquilan el bajo en el centro, un departamento bastante caro. Sí, patitísimo. ¿Walter? No, no, pasaba de todo ahí. Mucha violencia, mucha violencia. Te asustaste un poquito. Sí, 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 porque estaba metiendo en temas bastante complicados. Igual queda la duda, ¿Levón o Livón? Para mí fue siempre Livón y ahora es Livón. Y Livón, y a bien lo veo enojado. No, no tengo nada para decir. Nada para decir. Pero es interesante. Yo les miro la valentía. Es lo interesante de la historia de esta mujer, y más ahora que se metió hasta el hijo del presidente. No, no, aparte tiene una vida amorosa. Salió con el Indio Solari, chicos. Guau. Ah, y ahí le quedaron los anteojos. Claro, fue novia del Indio Solari, fue novia de David Bowie. ¿Cuántos tiene un hijo de David Bowie? La veía, Ani, por ahí no sé si quería agregar algo más a este informe. Ani, ven. Sí. Vos sabés que le tengo cariño a Livón. Me parece que está al filo de ser una carenciada. Una carenciada teñida, vestida. Pero, ¿alguna vez a uno le faltó para comer y te dieron ganas de llevarte algo de un supermercado? A vos, querida, sabemos que sí, pero bueno. A ellos siempre contratan alguna forma de hacerlo. Todo con amor.